Te mataron por el hoyo Flaco, no me han matado todavía Espérate ahí, camina para atrás, camina para atrás de la patrulla Me van a matar Camina, camina, seguí caminando Mire, cogeme que estoy sangrando Ya te agarraron Puta blaco, que merecito vos Thank you Gracias amigo, vos blaco No veis y vos no, a donde te quedas ¿Bien? No veis No veis Me va a matar Me va a matar Gracias.